Así es amigos, buenos días, ya a la una con treinta y cinco, estamos transmitiendo desde Rosadito, México, para México y parte de los Estados Unidos. Gracias por sintonizarnos cada miércoles. La próxima semana regresamos primeramente Dios y después les vamos a decir que ya descansamos y regresamos después. Bueno, si alguien quiere marcar mi teléfono personal, si quiere hablar conmigo después de las tres de la mañana, voy a dar consultas hasta las cinco de la mañana. Mi teléfono personal es el 951-515-9980, repito, área 951-515-9980, ese es mi teléfono personal, dejemos su nombre de teléfono, con mucho gusto yo lo conozco a ustedes al terminar el programa. A todas las llamadas yo las contesto, todas. Así que repito, mi teléfono es 951-515-9980. Si usted quiere pedir un consejo sobre cosas naturales de alguna enfermedad, puede mandarle a Alfredo a su Facebook o a su correo, él lo va a decir al aire. Así es, no se les olvide agregarse a la página del señor Julián Martel Señor, lo pueden buscar en la página de Facebook o de su servidor Alfredo Cortés, o también lo pueden hacer a través de Radio Visa TV. También los invito para que visiten nuestro sitio de internet, radiovisatv.com, vamos a poner ahí también programas más recientes de lo que está sucediendo aquí con nosotros, en vivo y en directo. Y también no se les olvide visitarnos a través de la página oficial de la obra sobrenatural en YouTube, ahí estamos. Así es, manden sus preguntas, con mucho gusto se las contestamos al aire, mucha gente que nos escucha al norte, o más nos escucha en Las Vegas, otros nos escuchan en diferentes partes de la Unión Americana, muchas partes de Sonora, de Sinaloa, gente que nos escucha allá en Cabo San Lucas, en San Quintín, Guerrero Negro, a la cual le mandamos saludos. Entonces, allá hay dos personas en la bufadora que nos escuchan ahí, hay una bufadora ahí para, allá afuera de Ensenada, que tenemos amigos en Santo Tomás, Alfredo tiene amigos ahí en Tijuana, tiene amigos en Sandío, tiene su familia ahí, que lo escuchan ahí en Nacional Siria, ¿no? Sí, todo el Sandío, todo el condado de Sandío. Bueno, quiero hacer un aviso a nuestra audiencia, gracias a Dios, y qué bueno, ¿verdad?, que ya la gente se desparamó la fruta de la guanábana para que es la fruta que cura el cáncer. Pero quiero hacerles un aviso a nuestra audiencia, hay unas personas, no va a dar nombres, están vendiendo guanábana en los Swat Meats, hay un Swat Meats, no va a dar nombres para no darles publicidad, no, no pagan la publicidad. Pero hay varias señoras que venden guanábana, pero quiero advertirles algo, estas personas están vendiendo en la guanábana que tiene preservativos, hay una tienda aquí en Estados Unidos, no voy a dar el nombre, está vendiendo en la guanábana en una bolsa que vale 3 dólares con 25 centavos, más o menos, no soy exacto, yo conozco esa bolsa. Y lo que está haciendo la gente, esta bolsa de guanábana no es correcta, porque esta bolsa tiene preservativos, se los estoy advirtiendo, la guanábana tiene que ser al 100% natural, lo que esta señora está haciendo en el Swat Meats es, saca la guanábana de la bolsita y la mete en bolsas así corrientes, y la vende más cara y también tiene preservativos. Hay personas que están dando a la libra hasta 5 dólares, hasta estúpidas la señora, porque no saben lo que está vendiendo, está vendiendo una libra a 5 dólares, es una estupidez porque está engañando a la gente. A otra señora le metió, en lugar de meterle guanábana le metió chirimoya, la semilla es completamente diferente, no se dejen engañar. Ahora, si alguien quiere conocer la semilla, Alfredo y yo vamos a poner en Facebook, como es la semilla, le vamos a tomar una foto a la semilla y la vamos a poner en Facebook, para que sepan como es la semilla de la guanábana, para que no le engañen a ustedes señor y señora. Ahora, hay mucho charlatán en cuestión de frutas y verduras, yo no quiero, yo deseo un aviso para que tengan cuidado de que estas personas están vendiendo charlatanería, guanábana, que no es guanábana, o guanábana, pero que tiene preservativos. Así es, y es algo bien importante de que seguir las instrucciones también al pie de la letra, de antemano, hay veces que las personas empiezan el tratamiento, señor Martel, y lo empiezan con mucha emoción, entonces, lo toman después como una rutina y después se les olvida prácticamente, dicen, no, al rato lo hago, y esto, si vas a tomar una hora específica, hágalo, y siempre siga las instrucciones conforme se le dice. Otra de las cosas, también tenga precaución, más que nada, compre productos auténticos, naturales. Entonces, prácticamente ahorita lo que estaba diciendo el señor Martel, de que este tipo de planta o fruta, como usted le quiera llamar, no debe de estar procesada bajo ningún tipo de agentes secundarios, me refiero de que preservativos, que para conservar la textura, para conservar el olor, para conservar todo esto, recordemos que todas las cosas empaquetadas que venden en compañías así grandes, no vamos a decir el nombre por lógica, todos estos lugares, ya viene ya todo procesado para que dure más tiempo. Entonces, ese es uno de los principales problemas y obstáculos que remueven todos los beneficios de estas plantas naturales. Esa es una indicación muy, muy importante. Está como la jugo de naranja, ¿no?, que venden en las tiendas. Dice 100% jugo de naranja. Luego, en letra chiquita dice, from concentrate. Entonces, si usted lee, desgraciadamente los latinos somos tan tontos los latinos, y yo también me encuentro entre ellos, ¿por qué no? No, somos tan tontos de que jamás, señores, leemos lo que dice lo de atrás. Nunca leemos el contenido. Comprar un problema porque dice 100% jugo natural. Y abajito o atrás dice, no, lleva 20% de agua. 30% de agua. Y 10% de pulpa. Eso ya no es jugo de naranja. Perdóneme, ya no es jugo de naranja. Y luego le ponen yellow six. O yellow five. Yellow five. Entonces, ¿qué tiene ahí? Está usted tomando pintura. Está tomando pintura. Este es un mensaje para nuestra audiencia mundial. Aprendan a leer, ¿qué? Aprendan a leer las letras pequeñas. Eso es bien importante. O los contenidos. Los contenidos. Sí, claro. Eso es también. Acuérdense que las definiciones del yellow five, el yellow four, todo esos tipos de cosas, son preservativos adicionales que se le ponen a las comidas. Y son químicos, no son nada dulce, no son nada agradables, son químicos, pero como están revueltos entre toda la masa o entre todo el jugo, no los va a poder detectar. Exacto. Y se toman tan rico, ¿verdad? Exacto. Sí va, Alfredo, mi estimado Alfredo. Así es. Bueno, pues ya ando ya por el 91 Freeway, ya no sé qué ando haciendo por allá. Tocayo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa La Hora Sobrenatural. Sí, buenos días, quiero felicitarlos por el regreso otra vez, porque hacíamos falta. ¿Qué hacíamos falta? Sí, quería preguntar al señor Marcel, ¿tiene pastillas como vitamina para el cerebro para los que nos desvelamos mucho? Hay dos plantas, hay dos cosas muy buenas que sirven para el cerebro, ¿ok? Te lo voy a decir, el ginger es bueno, o el jengibre es muy bueno, ¿ok? Eso es muy bueno para el cerebro. La alfalfa también es buena para el cerebro, ¿ok? Y te recomiendo la clorofila, la clorofila, ¿tienes pluma a la mano? No, voy manejando, pienso ir ahí a su dirección que tiene ahí por la... El primero y listo, estamos en la primera, 1227 West Calle Primera. Ok, porque me urge verlo, yo pienso que estamos bien en estos días. Sí, vengase antes del 7, porque después del 9 tengo algunas cosas que hacer fuera del país. Ok. Ok. Ah, pues, justo seguirlos escuchando y que no se vayan pronto. Gracias, gracias. Un abrazo para ti. Yo te voy a decir al aire lo que tienes que hacer para el cerebro, ¿ok? Andale, pues, bien. Ahí va, apúntenlo. Ahora le puedes tocar yo. Apúntenlo. Si usted quiere fortificar, ayudar a su cerebro a mantenerlo un poquito mejor de lo que está, especialmente la gente que tiene 40, 50, 60, 70, 80 años, e inclusive hasta los jóvenes, porque es jóvenes que se les va la memoria. Sí, sí, claro. Ok. Van a tomar diario. Apúntenlo. 2 onzas de jugo de zacate de trigo orgánico macho rojo. Lo apuntaron. Repito. Esto es general para todo el mundo. Menos para niños de 4 o 5 años. No es para gente que tiene problemas con la memoria. Muchachos de 18 o 20 años pueden tomar. Como es natural. Repito. 2 onzas diario de jugo de zacate de trigo orgánico macho rojo. Si usted no sabe cómo conseguir, hábleme con mucho gusto y yo le explico cuál es el trigo orgánico macho. Deje de dar una explicación del trigo. Hay dos tipos de trigo. El trigo mujer y el trigo hombre. Si usted no sabe cuál es el trigo mujer, el trigo mujer es el pan. Las harinas. Todo eso, ese es mujer. Ese es el que hace daño. El que ayuda y cura al ser humano y que beneficia es el hombre o el macho. Es el trigo macho. No el trigo hembra. El trigo macho. Si usted quiere una explicación más, venga conmigo personalmente para explicarle cuáles son los trigos malos y cuáles son los trigos buenos. Cuál beneficia y cuál perjudica. Hay un trigo que mata al ser humano y hay un trigo que perjudica y ayuda al ser humano. Muy importante eso. Así que voy a mi teléfono para que me expliquen y me hablen y les diga cómo poder tomar y cómo poder conseguir el trigo orgánico macho rojo. Mi teléfono es 951-515-9980. 951-515-9980. Así es. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la guanábana, señor Martel. Sí. Y les quiero comentar a todos, verdad, que este árbol es bajo y se llama Gabriola en Brasil. Ok. Es simplemente... Voy a decirlo nada más. En tres lugares donde tiene diferentes nombres. La guanábana en español y tiene el aburrido nombre de sursop, sursop en inglés. Ok. El fruto es muy grande y la subácida pulpa blanca y dulce se come con las manos o más comúnmente utilizando para hacer bebidas de frutas y sorbetes. Además de ser un remedio para el cáncer, señor Martel, la graviola... La guanábana es un agente antimicrobiano de amplio espectro contra las infecciones bacterianas y por hongos. Es eficaz contra los parásitos internos, los gusanos, baja la presión arterial alta y se utiliza para los trastornos de depresión, estrés y nerviosismo. En la profunda selva amazónica, este árbol crece en forma silvestre y literalmente podría revolucionar lo que usted, su doctor o el resto del mundo piensan sobre el tratamiento del cáncer y las posibilidades de sobrevivir. Las investigaciones muestran que los extractos de este milagroso árbol, señor Martel, ahora pueden ser posibles. Ataca al cáncer de forma segura y eficaz con un tratamiento completamente natural que no causa náuseas extremas, pérdida de peso y pérdida de cabello. Protege el sistema inmunológico y evita infecciones mortales hasta sentirse más fuerte, más sano en todo el transcurso del tratamiento. Aumenta su energía y mejora su perspectiva de vida. La fuente de esta información es igual de impresionante. La fuente viene de uno de los mayores fabricantes de medicamentos de América, los cuales tratan, si es una de las razones, quiero aclarar, si es una de las razones que usted no ha escuchado tanto de esta fruta o algo como usted le quiera llamar, es precisamente porque ahí vamos entrando al punto. Los fabricantes de medicinas son los que quieren monopolizar esta fruta. Efectivamente, ya han de ellos detectado y hecho sus estudios clínicos de que ataca y mata las células malignas en 12 tipos de cánceres, incluyendo el de colon, mama, próstata, pulmón, cáncer de páncreas. Y los compuestos del árbol resultaron ser hasta 10 mil veces, señor Martel, más potentes en frenar el crecimiento de células cancerosas, pues que prácticamente se acumulan. El farmaco quimioterapéutico comúnmente utilizado, la quimioterapia viene a ser un poquito más extrema y trae efectos secundarios. Y algo de lo demás, que la diferencia de la quimioterapia, el compuesto extraído del árbol de graviola, perdón, de la guanábana, es selectivamente, persigue y mata solamente las células cancerosas, no daña las células que están sanas. Así es, también ayuda para mucho para los parásitos también, presión alta, tiene lombrices, tiene amibas, tiene todo ese tipo de animales, también es bueno para la guanábana, hace tantos milagros. Ok, llamada número 8, no la 10, la 8, le voy a obsequiar una bolsa de guanábana pura, así que si usted tiene principios de cáncer, cualquier cosa, hábleme y le regalo una bolsa puro, con todo y semilla de guanábana. Así que llamada número 8, que tenga otros problemas, le obsequio una bolsa, así que pobre Verónica, estamos pudiendo trabajar ahora toda la madrugada. Ahora sí está trabajando overtime. Está trabajando overtime la Verónica, pero gracias a Lala que le echa la mano ahí a Verónica. Sí, no, no, pues yo también, estuviera ahí y le echó la mano. Oh, perdón, perdón, perdón. Disculpen. Bien, así que llamada 8, le obsequio una bolsa de guanábana, 100% natural. Está refrigerada para que no se echa a perder. Si usted va a comer fruta, nunca lo haga después de comer. Hágalo antes de comer, ok, porque la fruta, si usted la coma después de comer, no le va a funcionar su sistema. Debe de comer la fruta con el estómago vacío para que tenga mejor efecto, mi estimado Alfredo. Así es, es algo bien importante, algo bien importante de que vamos a lo mismo, señor Martel, de que las personas que escuchan el programa, que sabemos que son bastantes, y las que nos siguen también a través de los sitios sociales de internet. Sigan las instrucciones conforme el señor Martel va dándolas. Eso es bien importante, estén preparados con lápiz y papel, porque cada programa es información importante y relevante para su salud. Así es que pónganse las pilas, hagan sus apuntes, y pues les deseo muy buena suerte y pues muy buena salud más que nada. Así es, quiero hablar un poquito sobre el agua, ok, el agua es buena, ¿verdad? Sí, claro. Pero hay que saber tomar agua, porque la gente no la toma por tomar agua. Exacto. No. Beber agua fría durante una comida, bueno o malo. Bueno, puede creerlo, pero para aquellos a quienes les encanta beber agua fría, este artículo se aplica a ustedes. Es agradable tener una taza de bebida fría después de una comida. Sin embargo, subele a la radio, el agua fría solidifica la materia aceitosa que ustedes acaban de consumir. El agua fría retrasa la digestión. Una vez que este se convierta en lodo, reacciona con el ácido, se descompone y es absorbido por el intestino más rápidamente que el alimento sólido. Recubre el intestino. Seguidamente se convierte en las grasas que conducen al cáncer. Es mucho mejor tomar una sopa caliente o un vaso con agua caliente después de comer. ¿Qué expliqué? Que usted tiene que tomar agua. Seguidamente se ha indignado por el israelático. Ya. No.